¡Válgame! Pero si hoy te colgaste hasta el molcajete Ay, ¿se puede saber a dónde vas tan provocativa? Voy a pasar el día con los montesinos Doña Leonor me invitó ¿Para eso crees que sea necesario que te disfraces de mujer fatal? No empiezas, Benita Perdón, pero para mí esa ropa me parece demasiado ventilada Hace mucho calor y esto fue lo más fresco que encontré Pues a ver si al rato no te da un mal aire Si esto llegara a pasar le pediría un saco bajo semillel y asunto arreglado Ya salió el pegue José Miguel A ver si así lo haces caer, ¿no? Caerá, Benita De eso puedes estar segura José Miguel Caerá Paso, chiquito José Miguel José Miguel Hola Hola Ah, qué guapa vienes hoy Gracias ¿Qué haciendo por acá? Vine a visitar a tu mamá Me invito a comer Bienvenida ¿Qué crees? Anoche Horacio fue a visitar a mi prima ¿En serio? Sí Fue a decirle no sé qué cosa de una apuesta que supuestamente ustedes dos hicieron No sé quién inventó ese embuste El punto es que por más que Horacio quiso convencerla de que era una mentira ella no la creyó Era de esperarse, pero en fin, allá ella ¿A dónde vas? A dar un paseo por la laguna Me muero de ganas por conocerla Dicen que es muy bonita ¿Por qué no me invitas? Va a estar un poquito difícil ¿Por qué? Bueno, pues primero porque nada más tengo un caballo y además la voy a desvestir como para montar Si realmente quisieras llevarme podremos ir en tu camioneta Bueno, bueno Guardo la silla y nos vamos Gracias, José Miguel Eres un amor Te espero fuera de la camioneta ¿Nos vamos? Sí ¿Qué haces ahí arriba? Esperándote ¿Me ayudas, José Miguel? Sí, pero para dónde subiste Sí, pero para dónde subiste Sí, pero para dónde subiste Perdóname, José Miguel Por favor, perdóname Ivana Es que no es la primera vez que sucede algo así Sí, lo sé Y me pena muchísimo En aquella ocasión, si yo te besé Fue para que Satra pensara que tuviéramos novios Pero, ¿y ahora? Ahora fue distinto, ¿no? Sí Lo siento No pude contenerme Me gustas demasiado, José Miguel Más de lo que te puedas imaginar Ivana Es que tú sabes perfectamente que no puedo corresponderte Así que, por favor, de verdad, por favor, no vuelvas a... No te preocupes Te prometo que eso no volverá a ocurrir, José Miguel Bueno La laguna nos está esperando ¿Nos vamos? Discúlpame, Ivana Pero creo que después de todo esto que pasó No es una buena idea, ¿verdad? Espera, José Miguel ¡José Miguel! ¡José! José Miguel ¿No me vas a perdonar nunca? ¿Por qué lo dices? ¿Por qué me has estado evitando toda la mañana? No, Ivana, no te estoy evitando Lo que pasa es que los animales tienen que comer ¿Y lo tienes que hacer tú? Como que, ¿quién más? Hoy descansan los empleados José Miguel, ¿y de verdad no piensas vender la hacienda? Ni un centímetro Le tengo mucho cariño a esta tierra Me sorprende que habiendo estudiado arquitectura Ahora te haya dado por ser ganadero ¿Y qué te parece que es lo que tiene de extraño? Bueno Como que una cosa no tiene nada que ver con la otra No te equivoques, Ivana Si me recibí de arquitecto fue para darle gusto a mi madre Pero la verdad es que nunca debí haber salido de aquí Por lo que veo, la labor del campo es muy dura Te admiro Por ser tan trabajador Pero también eres muy misterioso Ay, Ivana ¿Y por qué soy misterioso? Ay Porque he escuchado por allí De cierto escándalo en tu pasado La gente dice muchas Muchas cosas, Ivana Pero nada más hablan por hablar Y se me ocurre ¿Por qué mejor no vas a la casa a ver si ya está lista la comida? Sí, claro Buena idea, ¿no? Sí ¿Cuántos tres discs? ¿Por qué? ¿Cuántos lesson vamos a ver ¿ ballet? ¿Ch委 Cómo ¿Como Ahora Cómo